Bueno y ahora si es momento de presentar lo más relevante en el mundo de los deportes, ya está listo Abel Álvarez, tiene los detalles en la afición, adelante Abel, buen día. Gracias Blanca, un saludo para ti, por supuesto para Víctor y para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión, aquí estamos con los deportes en la afición. Y vamos ya con los primeros resultados de la jornada 7 del Apertura 2012. Tijuana se impuso 2 por 0 a Juárez, Alfredo Moreno en un penal, cobraba en el 41 el primero para Tijuana. Y en el 82 de Villarriasco, anotaría el segundo de este partido, donde Tijuana se impuso 2 por 0 a Juárez. En más información, Marco Fabián de la Mora dice que espera seguir con la racha goleadora que ha tenido en la Conca Champions, ahora en la Liga MX. Vamos con el reporte completo. Luego de las tres anotaciones al W Connection, el delantero de las Chivas, Marco Fabián de la Mora, espera seguir con la buena racha y vencer este domingo a los camoteros del Puebla. No, bueno, es de respetar el rival, creo que como lo dijo Mitchell, viene hace una semana que lo agarró Daniel, yo creo que viene con otra mentalidad. Y bueno, respecto a Hugo, pues es un muy buen portero, lo tuvimos acá, lo conocemos bien. Pero bueno, también nosotros creo que tenemos que hacer lo nuestro, intentar tratar de concretar las jugadas, tratar de intentar ir al frente, a meter los goles, que es como se gana el partido. Además, Marco Fabián comentó que espera triunfar con la selección mexicana, ya que fue convocado para los dos partidos ante Costa Rica de cara a la eliminatoria de Brasil 2014. Es un reto difícil, pero que sé que estoy apto para eso y muy consciente de que lo quiero, así que voy con toda la disposición para trabajar, para ganarme un lugar y si me da la oportunidad, claro que lo haré valer. Informó para la afición desde Verde Valle, con imágenes de Isaac Huerta, Jesús Hernández. Muchísimas gracias a Jesús y el Mallorca de España anunció la contratación del mexicano Giovanni Dos Santos por cuatro temporadas. El medallista olímpico llega procedente del Tottenham de Inglaterra, club al que se incorporó en junio del 2008 y tuvo muy poca actividad. Mallorca será el sexto equipo en Europa para Giovanni, que busca tener más continuidad y recuperar el nivel que se le conoce. Vamos a ver inmediatamente los equipos en Europa de Giovanni Dos Santos. Llegó en el 2005 al Barcelona y ahí estuvo hasta el 2008. En ese año vas al Tottenham hasta el 2009, pues en el Tottenham tuvo muy poca actividad en ese año. Por eso es prestado al East Coast Town en el 2009. Regresa otra vez al Tottenham en el 2009 y es prestado al Galacta Saray en el 2010. Y en el 2011 al Racing de Santander. Del 2011 al 2012 igualmente tuvo muy poca actividad en el Tottenham y ahora el Mallorca lo contrata en esta temporada del 2012. Seguimos con la Supercopa de Europa y el Atlético de Madrid gana la Supercopa 4-1 frente al Chelsea. Radamel Falcao en el 6 anota el primero. Regresaría en el 19 Radamel Falcao para anotar el segundo. En el 45 seguiría siendo el verdugo del Chelsea. Radamel Falcao pues en el 45 anotaría el tercero. En el 60 Joao Miranda anota el cuarto para el Atlético de Madrid. Y Gary Cajil en el 74 le da el de la honra al Chelsea en este partido donde el Atlético de Madrid gana la Supercopa de Europa. El Yudoka Eduardo Ávila ganó la segunda medalla para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres al colgarse el bronce en la división de menos de 73 kilogramos. Ávila consiguió la medalla venciendo al japonés Takahashi. Y más tarde Mauro Máximo de Jesús entregó la tercera medalla para México al ganar plata en lanzamiento de bala. Nova Djokovic evitó estar mucho tiempo en la cancha bajo un abrumador sol y superó un poco más de una hora y media al brasileño Rogerio Duntra Silva para avanzar a la tercera ronda del abierto de Estados Unidos. El serbio se impuso 6-2, 6-1 y 6-2 sobre el número 112 del ranking mundial en una jornada en la que el calor llegó a los 32 grados centígrados. Y de esta manera vamos llegando al final de la información deportiva por el momento. Antes de despedirme les recuerdo el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente. Abel Álvarez, CU. Ahora sigan con Blanca y Víctor en Milenio Televisión.